El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 13 de julio de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Esta madrugada, el eje de una onda del este o sistema lluvioso cruzaba por el estado de Chiapas y en el transcurso del día estará alcanzando la región ismica de Tehuantepec, lo que vendrá a incrementar el potencial para lluvia, sobre todo al atardecer y esta noche, hacia el estado de Tabasco, el sur de Veracruz y también en el estado de Oaxaca. En general será un jueves con ambiente caluroso abochornoso en el territorio veracruzano. Temperaturas máximas en el norte de Veracruz, Panucotux, Pamposa Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, alcanzando valores en los 33 a los 35 grados, con sensaciones térmicas en 37 grados. En Mizantla, Papantla, Tlapacoyan, con temperaturas en 31 y 32 grados. Hacia Tecolutla, Casitas, Nautla, Casones, Vega de Alatorre, Gutiérrez Zamora, con condiciones de temperatura en sensación de bochorno, estarán llegando a los 32 y 33 grados y una sensación térmica en 36 y 37 grados. En general con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del este y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora. En la línea de costa comprendida entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos, un día bochornoso. Temperaturas a la sombra en los 32 a 34 grados centígrados y sensaciones térmicas en 36 y 37 grados. Cielo parcialmente nublado ha despejado con el horizonte brumoso y vientos moderados del este en 30 a 40 kilómetros por hora. En regiones montañosas, para la zona de Jalapa, los 27 y 28 grados. En Córdoba, una temperatura en 29 y 30 grados. En Orizaba, Fortín, Huatuzco, Coscomatepec, temperaturas en 27 y 28 grados. No se descartan algunas lluvias aisladas en el transcurso de esta tarde. Y en cuanto a la actividad tropical, Calvin se convierte en huracán, pero a más de mil kilómetros de distancia de costas mexicanas en el Pacífico Oriental. Y el disturbio tropical que se observa en el noroeste del Atlántico, también muestra tendencia para convertirse en una depresión o tormenta subtropical en las próximas horas. Afectuoso saludo de Isidro Cano en este jueves 13 de julio, recordándoles que el tiempo también es noticia.